Usted se me ha quedado como de muy refisno, espero que guste. Vivir en los sueños, así que vamos a soñar. Y ahora que les damos a los niños del lugar, donde cuando te distraje para poderte besar. Me da miedo cuando pienso que en echar la vista atrás, de mi mano como guía vamos a continuar. Ahora sé que estaba loco, no me quise empujar, cada vez que no recuerdo, me siento como un animal. Ahora sé que estamos locos y lo deseo desviar, solo juntos de la mañana, no es la nave espacial. Ahora sé que estaba loco, no me quise empujar, cada vez que no recuerdo, me siento como un animal. Ahora sé que estamos locos y lo deseo desviar, solo juntos de la mañana, no es la nave espacial. Ahora sé que estamos locos y lo deseo desviar, solo juntos de la mañana, no es la nave espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!